Tras meses de discusiones y una última sesión de más de cuatro horas a la Cámara de Diputados Uruguaya le llega el momento de votar y lo hace por amplia mayoría a favor de la ley de matrimonio igualitario. 71 en 92 afirmativo. La alegría de los activistas movilizados se desborda ante un resultado que muestra un gran apoyo a la iniciativa. Al bloque oficialista de Izquierdas Frente Amplio, impulsor de la misma, se suma un buen número de parlamentarios opositores. En contra de la idea queda tan solo una reducida minoría que insiste en los supuestos peligros que conlleva esta ley. Comenzamos un camino que no sabemos dónde terminamos, porque si empezamos por esto, yo pensaba, yo reflexionaba, qué diferencia hay, por qué estamos penando la poligamia en el derecho. Opiniones como estas quedan ya detrás de la ley y para parejas de activistas por los derechos homosexuales como Damián Díaz y Mauricio Coitino, empieza, tras años de lucha al fin, una época de reconocimiento en poder de la legalidad. Hemos sentido durante mucho tiempo que no tenemos un lugar con todos nuestros derechos y que no tenemos una aceptación de nuestras identidades. Vamos a sentir seguramente que cada vez es un ambiente como que nos reconoce más lo que somos y nos respeta más, nos acepta. Damián y Mauricio aún no han decidido si quieren casarse o adoptar hijos, pero ya saben que pueden hacerlo cuando quieran.